Presentaron proyecto de varios años de investigación sobre la vida de Florencio Amarilla en la casa y tapuense oriundo del distrito de Coronel Bogado, quien destacó como futbolista paraguayo en clubes de España. Además, fue actor de reparto para más de 100 películas de Hollywood. Bien, queremos que se destaque la figura de un compatriota que ya él se destacó en su momento a nivel internacional como futbolista y posteriormente yo le diría, o sea, yo le pongo un récord nacional en participación en cinematografía fuera del país. Evidentemente porque en el Paraguay recién ahora está comenzando a crecer y a ponerse en auge lo que es ese tipo de audiovisuales. Pero entiendo que está en más de 100 películas y tampoco está en una, no un actor de primera, por supuesto, pero tampoco está allá en el último, está en un lugar intermedio que le llaman actor de reparto, donde tiene un cierto destaque incluido algunos diálogos y algunas actuaciones especiales, como un combate, una pelea, cosas así. Yo todavía muchas cosas, yo no lo puedo ubicar, por ejemplo, en la mayoría de las películas porque como hay tanta producción, se maquillan, se visten, que de repente ya no lo reconocemos. Así que yo estoy todavía esperando la ayuda de algunos parientes que nos ayuden a ubicarles, que nos digan, bueno, ese es, si es que saben, no sé si también sabrán. Así que estamos atentos a esa colaboración también, y bueno, y esperamos que las entidades culturales de Itapúa pongan las pilas y comiencen a organizar y tomar en serio esto. El historiador tiene el anhelo de que se realice un destaque a este gran compatriota, que dio mucho por el fútbol y el cine.